Nenea en Spanish Ok Locura eh No cura esto eh No cura esto eh No cura esto eh Te la paso Pasa 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 Oye Oye Ha pasado Ha pasado una mejor vida Antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días Estos últimos vídeos creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir que es totalmente gratis Activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría y bueno si os gusta mi contenido Y lo estáis consumiendo pues agradecería pues Una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% de gente que ve mis vídeos Y no está suscrita así que agradecería si os suscribís Como he comentado así que disfrutad del vídeo Pues nada me toca obedecer y jugar con el coche random Pues Europa chavales Y yo con esta mierda Lo bueno soy Si que mata Es como el Fennec Si bueno lo que pasa es que es una piedra Te has callado la boca eh No 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 Te has callado la boca A callarla y a mamarla Mira el otro como se ha quedado Mira la que hace Claro métete un poquito más dentro A ver que si pero eso no quita que es un godete A ver mierda Menos uno Te voy de dos puntos pico Ves ya tenemos título Nene creative calla la boca Torres Bien chavales Como siempre bro Ahí te has motivado eh Ahí ya te está pidiendo demasiado Nene A la máquina Pues a la que nene ha dicho Quiero try hardear tal Bueno cerra allí Ponle seguro por favor Open Me atira Por favor Espera 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 Vamos Vamos ahí Cuatro Que fácil Solo iré cuatro Es verdad No he puesto anuncios Yo Pongo a quien yo me sé Claro Eh 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 Oye oye Estas hablando de su madre eh Respeta eh No 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 si creo que he hablado de eso eh Toma Me han matado Psycho Esperamos Que broma Me han metido un pepo que no llegaba tío Breche bro Me dio medio de nuevo Que bien Mirad esto chavales A ver No miréis bro Eh entiendo Entiendo Torres que no te esperas Entiendo que no te esperaras un pase bueno hermano No a ver si pasa si es una puta mierda Eh 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 La cosa que podría haber llegado No era bueno Bueno Medio ahora A ver un pase bueno A ver A ver Ves que no hace un pase bueno No a ver A ver Estamos de acuerdo que este tipo triumpio como un puto mono Muy bien Pero te voy a explicar Te voy a explicar Te acuerdas que te dije no haga el pase No Eso ha sido un buen pase eh Eso ha sido un buen pase eh Lo has hecho full cantoso el pase Eso ha sido un buen pase No a ver No lo leio nadie eh El pase paso por todo el medio eh Ya me lo digo yo mismo Buen tiro gracias Por eso te hago el pase así Hostia Se me ha ido discutiendo todo el rato Que se yo Eh chaval por favor Por favor Calma eh Que no te alteraos eh No no Pero si yo no estoy alterado Yo lo estoy explicando Yo lo estoy explicando Yo lo estoy explicando este tipo eh Porque siempre discutís que vamos ganando 3-0 Pero que no estoy discutiendo A ver Que si Que es mi tono Lo que hay En parte tiene razón Torres Y en parte tiene razón Nene En plan Si lo has hecho super obvio el pase Y era Pero bueno pero ahí Pues yo que se Una coda ahí rapidita Tampoco está nada Sabes O sea no hago pre-jam O la tiro alta O raza al nene Pero si por mi parte digo que si Que el pre-jam no era lo suyo Pero Ya pero que Era buena idea Osea para mi era mejor el pre-jam Y que va a pasar al pre-jam Porque es menos obvio Pero contra malitos Es mas fácil de hacer obvio A eso me refiero Claro You know Te la llevo bro Toma bro Pa mi nene Te la llevo No no yo sigo esperando Pero ya Sigue esperando Sigue esperando bro Sigue esperando Te la paso Te la paso eh Te la paso Si pasa 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 Ahí estamos Hostia Oye 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 Ha pasado Ha pasado Ha pasado una mejor vida Ha pasado una mejor vida Muy buen pase bro Muy buen pase Estamos en modo apisonadora eh Estamos ganando todo Oye Oye Ensocios personales Ganando todo Llevamos dos partidas En las que nos han dado 7 y 6 puntos 6 puntos Perdón 3 Vamos ahí Vamos ahí Madre mía Ya vaya dobi tú Me han trago en el ojo Equipo Azulia Te va pasando eso Pechetas Ay que mal Tú le dejabas las metidas A menos esto es Europa Sí Pobre lo ha avisado No No confío tanto en mi No confío tanto en mi bro Estoy sento de coms ¿Iquierda? Sí toma Uy a pepo tú Oye Para además La tabla con nene siempre se muere eh Mírese como hace ¿Otra? ¿Otra? Está haciendo bullying Torres eh ¿A la pared? Y la meto Otra 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 nene mira esto Wow casi Yo me he ido para atrás Con unas horitas más y me he cheto eh Toma Con fake bro ¿Está bien torres? No No está haciendo fake Oye ¿Te quitas en medio? Oye otra vez este hijo de puta ¿Te quitas en medio aquí coño? Me ha vuelto a morir Ya lleva dos muertes eh En menos de un minuto A ver Te cheta Está ahí eh La he dado No chavales yo soy portero acordaros Chiquita bicho You are the best stacker Gracias bro Si Venga toma por culo Vaya puta torta Vaya torta tío Creo que se lo ha quitado a alguien Pero bueno es lo que hay Quit por el culo Quit por el culo Bien chavales Oye el lauti este es el de teclao? Ese? Eh creo que si A ver si El lauti no se si jugaba con teclao o no Esto es una leyenda eh Si si Grande no es más Estoy haciendo de watch parties Pues compitiendo de RBCS el titulo que tengo básicamente Claro ese yo lo tengo por si lo quieren ver algún día Si claro Me acaban de fallar la mente Tosteado un jugador de teclao eh Pues como es Claro Mucho me tenia con un jugador de teclao pero yo con el teclao llego de RBCS y tu no eh Con el mando Bueno Se lo digo a nene eh Que conste eh No se lo dijo Torres No se lo dijo Torres No ya me lo dice a mi bueno La que te cae Yo con esa cosa no me meto con Torres Por una vez que no digo na' Yo a Torres nunca le voy a mencionar cosas asi No soy tan cruel Yo si la verdad Por ejemplo a medio de las finales tampoco es lo que me afecte mucho la verdad Me toca la polla eh pero tampoco mucho Lo matas? No lo he pegado WTF Pero Dejame hacer un doble Dejame hacer un puto doble Osea me voy a hacer una dribbling reset Y me pega Tudipollas Dejame hacer un puto doble El Nathanael Kano este tío Tu puta madre Esto Es el jugon con este coche bro Mira toma pa dentro Uy me lo ha parado Dale tira gol Esta open Tira dentro tu Esta open Ya había dos Arriba arriba Me voy a intentar bro Es muy malo Toma bro Open Me roba el gusto el nene Open your eyes mejor no? Yo no tengo gusto Que pasa tu nene Y me bumpea Voy con dos Bueno no voy a ir la verdad Si ve 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 Sin miedo Ay Enfrente No puedo Ahora? Espera espera Estoy del otro lado Este tío va a decir tranquilo y tranquilo no? Tranquilo Tranquilo Joder tío me matan Estas sodisimo Yo soy lobo Que valios Ay no tengo gusto Pero yo lo intento Pero 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 No tengo gusto Oye He intentado bro Eres malisimo eh Malisimo tu? Toma Perfecting A la pared Ya he podado fatal Ya he podado fatal Pero yo estoy listo para todo bro Tranquilo Te voy a matar al menos Este bus me aparece a mi No no me aparece yo Me gira Alla voy Alla vas Cacho mi coche Venga Torres Alla voy Todo a Cristian Riviera Claro que si Un saludito a Cristian Riviera Claro que si Saludos crack Te has tirado verdad? Te sigo bro Todo vas a querer bro Estamos tranquilos o no? Tranquilisimo Tranquilisimo Imbecisimo Malos Y tontos Me han reventao Lo has visto en primera mano? Con la GoPro estaba yo Con la GoPro Bek 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 No te gustes No estes tranquilo Yo te aviso No estes tranquilo No estes tranquilo No estes tranquilo Espera ahí entré ahí entré No me golpearon GG Pero Pero este tio Pa que equipo juega? Va a ver Nene corta Oye Si que le han cortado el coche Me han cortado en dos eh? No Bien chavo y otra victoria Vamos Estoy ríete ríete Ya no quiero nada eh Ya no quiero nada Nos llevamos el cupido gastado con Nene Pasa a ser coach Imagina Suplente papá Hombre si fuera suplente barra content creator También podria ser Sabes? No hace falta Te haremos jugar dos day one O no? A ver content Como lo ves? Nene No, no quiero Ya no quiero nada Venga, venga va Que no quiere Pero si este tio esta llorando porque tiene que jugar Simplemente Si lo esta deseando Este tio esta llorando porque tiene que jugar el día uno en Nene para mi Toma Vas a jugar con Nene por la noche Bueno yo no se si estas viendo con quien estoy jugando pero bueno Se llama Es un tal Cristian Pero bueno Si lo conoces Alla voy Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Si Joder es con mechanical monkey no? No, mechanical monkey es el nene Mira tu Toma mira Me ha llevado uno Si Si Otra otra Si Mira con príncipe hago asi Tu sigue Toma te da paso Oye Aparece Perfecto Me voy a dejarlo de atras Si claro Izquierda Bueno Queria hacer una cosa pero no me ha salido para nada Mejor no la hagas Es que no tengo el salto tu Cuidado cuidado hay uno ahí Cuidado hay una amenaza Tranquilo Mira Nene Tranquilo de que no Para otra banda, otra banda Otra 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 Me ha dado loquear creo Bien que pena Tranquilo estoy detras bro Ah no Por favor draga de historica Venga vaya de vida tu Una de vida eh Se ha tirado Para mi? Hace siempre bro WTF bro No tengo mucho booster Se ha tirado Oye de verdad El mechanical monkey me esta hinchando dos mechanical huevos eh La verdad Ven Si si Tranquilo Oye Oye Muy lento Que da gaña Medio medio Fija tuya Voy yo voy yo Dejarme a mi, mirar esto Oye, he sido un mechanical monkey y me he girado por el No, no, no ¿Viene? Oh Oye Que pudo ser y no fue Ya voy Toma, toma Toma, toma Joder, es que no, me cago en la hostia tu adelantamiento Voy yo voy yo, quita Que buena Si, pero bueno, no pasa nada A ver, yo no tengo puedo, así que voy a hacer fake challenge Voy a hacer otra fake challenge Bumpé el de mid, bumpé el de mid Me pongo el bar, porro Le estoy pegando otra hostia Buena, que bien, que bien Gracias, bro, gracias Cada día para ser mejor persona Allá voy Bumpé Bumpé al mechanical monkey No he podido ganarse No se lo has esperado tu Para la pelada Bueno Ay, no lo has bloqueado Tiempo, tiempo, tiempo A ver si es free, pero es que ha metido un melón Que yo no se como crees que pille eso, eh Pilleandola Pone coche En verdad, si ahora que lo piensas, muchas gracias de ahora Veo las cosas de otra manera, bro Claro Como cuando estas malos y te dicen Cuando estas malos y te dicen, mejorate Gracias, rey Como te dicen, me siento mal Y bueno, le dices, siéntate bien Un momentito, necesito un boost Ay, se me ha ido Te ayudo, bro Gracias Y ahora me meten torres Ay, que pena Mira, que hijo de puta Vamos por culo Vamos por culo también Me dio Si Boost Bueno, me voy para atrás porque este boost no aparece Oh, mecanica monkey Le pillan a un hito, pero no le da No, 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 no Menos mal Porque yo pensaba que llevaba N, la verdad Pero ahora te doy chat No, si, yo también pensaba A ver, galgo Madre Que golazo esto Que buen tiro, eh Mira, mira, mira Buah, que golazo, bro Buen tiro, nene Hacer flipes a la para, eh Buah Buah, a la izquierda, nene Que es que ahora mismo Es que te lleva de estrella Te quito Hombre, que si te quito, mira A ver O sea Derecha, derecha, derecha 1-1 ahora Oh He estado cerca, pero Mira a un torre Además me matan Y me roban el boost No, pero ya gané, ya gané No te preocupes No, 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 no Oye No, de verdad O sea, hago pre-jump Y o sea Se me han reventado Mira, mira, mira que stuff le han dado No, 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 espera Hago pre-jump y me revientan ¿Qué? Ha sido duro, eh Voy a seguir a cañón, eh Que pierda finiquito Pero a cañón es a cañón, eh Me la da, me la da, me la da y la meto ¿La pongo derecha? Toma Ay, no se oye pinch ¿Cómo? Es bueno, es bueno No llego, broma, me ha pegado, tío Deja el boost de atrás, Torres Porque lo sabía Un momentito Que no me había pillado Te has pillado Ahora sí Cuidado, cuidado Nene, ¿dónde vas? No tengo boost de ahí Ay, 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 ay ¿Puertas, no? No, yo... Eh, me estoy bumpiendo Me estoy bumpiendo Me estoy bumpiendo Me he matado, me he matado Me he cagado en la hostia Me he matado con mi No he visto nada ¿Dónde te la estoy, nene? ¿Dónde voy yo? Yo estoy 0, eh, prácticamente Tío con 0, te voy a llevar Bueno, ese 50 no me ha gustado nada A ver si no ¿Era eso lo votaba, bro? Bueno, bueno Voy yo Creo que sí, ahí no Nene, ahí es Spanish Ok Locura, eh ¿Para qué? ¡Oh! ¡Qué bueno soy! ¡Locura esto, eh! 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 Yo es que tengo un problema muy serio Así se saca, chavades Los pases, escúchame Donde me salgan la polla Pego el pase Con el domino ¿Menos una? Bueno, le acabas de mofar, bro ¡Estos son buenos, eh! El ultor hizo main event ¡Pues esto es NA, ¿no? Pero NA, bro ¿Ya? No te da nada Ah, no, no te da nada ¿Quién hizo main event? ¿Cómo que me la ganan, bro? Me ha respondido ¿Quién hizo main event? ¿Ultor? Oye, quita, quita Deja a mi ¿Con qué equipo? Lo mato, lo mato Ah, es free 2x1 también Oh, qué buena El tipo ya ni siquiera ha saltado Porque me vio volar Pero mira, mira Qué bien me ha quedado con el stall, eh! Mira, mira, mira Con el stall ¡Oh! Clínico, eh! Clínico ¡Mierda, tu! ¡Mierda, tu hijo de puta! Perdón Se merece un prime Sí, el Aris es el que juega en prime Oye, Aris está topeando, eh! Se... 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 Se folló a dignitas Se folló a dignitas Sí, sí, creo que sí Hay dignitas Hay dignitas Aris es muy bueno No, sí Por eso te cambiamos por él, ¿verdad? No, no De hecho te cambiamos nosotros Para irnos a... A... Eh, 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 eh! No, 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 por favor Nos vamos con Aris, Torres y yo No, Torres, por favor No me falles Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Voy o qué, voy o qué, cabeza de mierda Oye, 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 cálmate, eh! Ya puede ir Mira, hago pinch Pinch? Era broma, bro Lo he visto, eh, lo he visto Nada donde rame No me salga de la gana Soy un puto tanque Totalmente, te evitan Pero yo tengo más... Yo tengo más... Earnings ahora mismo Es free, es free Es free, es free Es free poco No, es que a ver No, no pensé que fuera free tan free, eh! Estaban los tres en el backboard Eh, de cuidado Ven, voy yo Otro Es que no tengo más, ya Free, free Muy free, 1v1 Esto es 1v1 Demuestra que... Nooo, me querías ir Era contra el de main event, eh! Era contra el de main event, eh! Era contra el de main event, eh! Me aguanta un poquito Voy ir yo, voy ir yo Otras, primo ¿Has visto los aislans? No No he visto nada de los aislans Solo he visto el clip de enfado de daño Que hagan los chocas y no se como Debería haber ganado Dishy Mario Si Pero como tampoco vote Passback Oye, que haces? Passback Deja el boost ese Thank you ¿Todo? Claro, bro ¿No es que voy con el obtain? Todo de todo, bro Deja Dejala Oye Mira, ahí iba a tocar Pero pensaba que torres tenía open, bro Está ahí, tú Dejala Oye, deja Esto es que me estén cheiseando que... Deja, coño Pero si que... Como tú todos días Como tú todos días Te me han pegado, yo no estoy atrás Estaba pegada también Pasa, no soy portero, bro Que soy portero, tío Mira como voy, mira como voy Mira como voy, mira como voy Mira como voy Venga, venga, venga Hago fake, hago fake, que he hecho una puta mierda Mira como voy, no tengo boost Pasa, nada, yo tengo 12 en portería Ayuda Tranquilo, tranquilo No tengo boost, primo Pasa, nada, estoy a full Behind you Behind you Behind you Behind you Mira fake Me quito Me quito Te la come y todo 24 86 92 Me la pela ¿Arriba? Mira, iba a hacer psycho pero... Mejor el 2 Ah, nene banger Ah, nene banger Hostia, pues... Ni no le dao Buah, sin malo, no? Ahí era buena, la buena No, no, cuidado Ha fallado, ha fallado Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Este ha hecho main event Pa' que veas el nivel de NA Perdón, perdón Perdón, perdón Hostia, factos, la verdad Yo con Torres y Ray Podría haber hecho main event En Norteamérica Con la polla ¿Este tío ha hecho main event? No lo sé Según yo sí Según yo sí, eh Los campeones de España Podrían haber hecho main event En NA Fácil, creo yo, eh Sin coñas Yo creo que sí, eh Torres, sin coñas Yo creo que tú, yo Tú, Ray y yo Haríamos main event fácil En NA Otra cosa es lo que hiciéramos dentro de main event, eh También te digo Tendría que ver O ganar, claro Si vamos a una universidad En Norteamérica, nos forramos, eh ¿Qué quieres estudiar Torres? No estudiamos juntos, bro Yo, cocina Venga Oído cocina No, oído una pa' Totalmente respetable, eh A ver Está armando esquina, bro Hey King Hostia, era broma tú No se No, menos mal Menos mal Casi me da un derrame, bro El fake casi termina No te veo vosotros, eh Cuidado A ver, no te voy a engañar Que no quería darle Y luego ha habido una tragedia No, sí Porque nos fakeeaste a Torres y a mí, eh La verdad es que sí Cuidado, está ahí Está sanado Vale Dejame, madre Sí, sí, dejo Dejo, dejo, dejo A ver, es que quería Si me da reset, te va a quito Pero, como has dicho Tan... Tan decidido, bro Claro Sí, iba definido Hasta que me he pedido una hostia contigo Espérate que me cocargo Me robo este poste Me voy Me voy Me voy Me voy No, mira Bueno, vete, vete ¿Medio? Me voy a traer ti Me fui Nos fuimos Por eso es open, eh Por si te apetece marcar Bien, nena ahí, eh Demostrando quién Tiene que ser el segundo del equipo Holy shit, soy el dueño de Norteamérica, carnal Bueno, el MVP sido yo No pasa nada No pasa nada Has jugado bien, hermano Te felicito Bien Casi la trolleas Gracias por el F2% Pero bueno Muy bueno Muy bueno